¿Qué es la memoria tonta? Bienvenido a ¿Es la memoria tonta? Como diciendo, cuando estamos intentando sacar al máximo partido de las máquinas y nos preocupamos solo por la CPU, resulta que el acceso a memoria y también a otros sistemas de almacenamiento como los discos son muy importantes. Bueno, unas pocas palabras sobre mi empresa. En Continuum Analytics nos dedicamos a temas de análisis de datos y visualización de datos, sobre todo en temas de Big Data, con muchas cantidades de información. Y sobre todo queremos desarrollar nuevas maneras de almacenar datos, calcular con ellos y visualizarlos. También queremos dotar de tecnologías abiertas para integración de datos, pero sobre todo en una escala masiva, es lo que estamos más interesados. Y sobre todo ofrecer herramientas de software, nosotros las estamos haciendo ahora mismo, de hecho. También formación, consultoría, integración, servicios de integración y consultoría para empresas, gobierno y clientes de todo el mundo. Los cuarteles generales están en Austin, en Texas, pero bueno, tenemos oficinas abiertas en todo el mundo y en particular nosotros estamos también en España. Bueno, pues esto es un poco lo que voy a tratar en la charla. Estamos un poco en la era del Big Data y voy a explicar cómo enfrentarnos a ella. Después, unas pocas palabras sobre Python. Nuestra empresa gira mucho alrededor de Python y explicaré por qué. Inunpy es un contenedor de datos para Python, bastante potente. Después me centraré en algo más básico, más de bajo nivel, como es el problema de la CPU hambrienta. Y después acabaré cómo aplicar todo lo que hemos visto, sobre todo el problema de la CPU hambrienta, para elegir los contenedores de datos adecuados para el tema de Big Data. Bueno, para introducir el tema de Big Data, no hace falta mucha introducción, simplemente porque aquí ya se ha discutido bastante en las presentaciones anteriores, pero esta cita yo creo que describe básicamente muy bien lo que es el Big Data, por lo menos desde el punto de vista de este ejecutivo de tecnologías de información, que dice, un viento de datos de streaming, datos sociales y datos no estructurados, se está llamando a la puerta y estamos empezando a dejarles entrar. Y esto empieza a dar un poco de miedo. Yo creo que la mayoría de vosotros, si trabajáis en empresas, seguramente habréis tenido esta especie de sensación donde los datos que estabais acostumbrados a trabajar no son suficientes y tenéis que trabajar con muchos más datos. Evidentemente lo que se nos pide es trabajar con más datos, pero seguramente trabajar con los mismos recursos. ¿De acuerdo? Esto es un problema. Y por lo tanto tenemos que calentarnos la cabeza y mirar a ver cómo podemos usar esos datos de manera óptima. Nuestros recursos, perdón, de manera óptima para sacar el máximo partido del Big Data. ¿Se me pierde a veces o es mi sensación? Ah, vale. Muy bien. Una cosa muy importante que tenemos muy clara en nuestra empresa es que para gestionar grandes cantidades de datos o para gestionar datos en general, hace falta interactividad. ¿De acuerdo? Eso de procesar grandes cantidades de datos a través de sistemas batch, eso es muy complicado en el sentido de que es muy difícil extraer información si tienes que esperar horas o días para que tus trabajos acaben. ¿De acuerdo? Entonces tenemos clarísimo que la interacción con los datos es importantísima. Y ya cuando hablamos de Big Data no solo es importante la interactividad sino también las prestaciones. ¿Vale? Entonces unir esas dos cosas normalmente no es fácil y es lo que nosotros intentamos solucionar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros somos una empresa con mucha... Todos los integrantes de la empresa tenemos mucha experiencia con el tema de Python. Hace muchos años que trabajamos... La mayoría de nosotros trabajamos en Python y creemos sinceramente que Python como lenguaje pues es un key role a veces no me salen las palabras en inglés tiene un papel muy importante en el tema de tratamiento de datos. ¿Vale? Hay un mito que Python como lenguaje interpretado que es se cree... Bueno, la gente normalmente piensa que es un lenguaje lento. ¿De acuerdo? Y por tanto no es apto para Big Data. Nosotros queremos demostrar que Python tiene acceso a un rango o una variedad de librerías enormemente grande y se pueden usar para acceder a los datos de manera muy eficiente y mucho más lejos de lo que esperamos. ¿De acuerdo? Solo para abrir un poco de boca os voy a enseñar un entorno de programación. ¿La letra está pequeña? ¿La veis? A ver, la ampliaré un poco. ¿Así mejor? Sí, ¿no? Bueno, esto es un entorno... Esto es lenguaje Python. Esto es un entorno que... Esto está en el navegador. Y bueno, lo que permite es usando el lenguaje Python pues hacer diferentes cosas. Por ejemplo, vamos... Una cosa muy sencilla que vamos a probar es importamos una librería que se llama NumPy. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de Python? Vale. ¿Cuántos lo usáis diariamente en vuestro trabajo? Vale, menos. Pero bueno, hay gente que lo usa. Está bien. Bueno, pues... Importamos, por ejemplo, NumPy que es la librería... ¿Sí? Es que yo no lo voy en el plot. En el plot. ¿En el plot? ¿Qué pasa? Has escrito... Ah, pues sí, sí. Gracias. Muy bien. Entonces, pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es crear un vector de 10 millones de elementos. Por ejemplo, aquí. Y lo que queremos básicamente es calcular un polinomio. ¿Vale? Una cosa muy sencillita. Pero para que os deis cuenta que en Python pues realmente se puede hacer en muy poco código. ¿Vale? Y además, bastante elegible. ¿Vale? Esto es el número de puntos. Y esto es la función de NumPy que permite crear una serie de puntos uniformemente espaciados. ¿Vale? En el eje X. Lo hacemos. Ya hemos acabado. Y después vamos aquí y simplemente para calcular el polinomio ponemos la expresión del polinomio tal cual aquí con X que ya es el vector que hemos creado. Digamos y ya lo hemos ejecutado. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos ver el contenido de eso podemos aquí imprimir Y. Y aquí está el array resultante. Esto es el polinomio ya calculado. ¿De acuerdo? Este entorno además esto es el IPython Notebook para los que trabajan normalmente con Python es muy potente y además podemos hacer cálculos de tiempo por ejemplo con el con el keyword mágico de time y por ejemplo aquí nos da pues el tiempo que tarda esto en ejecutarse. ¿Vale? Después diríamos pues bueno queremos también ver un hacemos un plot a ver cómo cómo se ve esto. ¿De acuerdo? Cómo se ve el polinomio. Y aquí tenemos una representación de cómo se ve el polinomio. Todo esto de manera interactiva. ¿De acuerdo? Aquí nos ha costado un poco el plot entonces podemos decir pues bueno no queremos digamos representar 10 millones de puntos pues decimos solo queremos representar cada mil puntos por ejemplo. Pues eso se hace así con Python y NumPy y ahora pues digamos se ha representado ha salido mucho más rápido el plot pero mucho más digamos y no nos hace falta tanta resolución. ¿De acuerdo? Por ejemplo decimos pues bueno ¿qué pasaría si cambiamos los parámetros aquí? Una cosa que un analista de datos a lo mejor hace mucho. ¿Vale? recalculamos otra vez y hacemos el hacemos el plot aquí y vemos cómo el gráfico evidentemente cambia. ¿De acuerdo? Digamos esto es un un ejemplo muy sencillo pero bueno lo que lo que quiero decir es que Python viene muy bien para hacerse todo este tipo de manipulación digamos interactiva y además lo puedo hacer muy rápido. Las librerías que he usado aquí que son NumPy y Matplotlib están hechas en C ¿De acuerdo? Python es simplemente el lenguaje a través del cual se llaman estas estas librerías. Bueno durante mi charla voy a hablar también un poco de otras librerías. Bueno en Python NumPy es el el standard de facto como contener de datos ¿De acuerdo? NumPy es una librería realmente muy muy bien diseñada y muy eficiente ¿De acuerdo? Tanto es así que se ha convertido se ha convertido digamos en el en la base alrededor del cual se ha construido un ecosistema muy muy variado donde existen paquetes para hacer prácticamente de todo digamos sin dejar el entorno de Python ¿De acuerdo? Por ejemplo hay paquetes para hacer Machine Learning Scikit Learn en entorno de desarrollo muy potentes como el Spider SciPy que es un paquete muy muy grande de librerías matemáticas Plots Plots en tres dimensiones muy potente también Pandas que es un es un sistema emergente para gestionar o para analizar datos series temporales de datos es muy potente en definitiva toda una serie de toda una serie de de paquetes que permiten hacer realmente cosas muy potentes desde el propio lenguaje la manera de operar con un pie es muy sencilla ahí tenemos un ejemplo de un contenedor en tres dimensiones por ejemplo de datos y bueno podemos a través de la indexación de esta parte de aquí de la array de la array 2 y 1 1.5 tal podemos seleccionar partes la parte que nos interesa de la información ¿De acuerdo? Esa información nuevamente lo que se hace es devolver vistas no se hacen copias es muy importante esto una copia siempre es carísima en memoria permite también hacer operaciones acceder a las librerías de álgebra lineal optimizada y mucho más pero evidentemente nada es perfecto y NumPy también tiene sus limitaciones ¿De acuerdo? Entonces por ejemplo una de las cosas es que cuando está evaluando operaciones con arrays lo que tiene que hacer es seguir el orden que le dicta que le dicta Python ¿Vale? Y esto genera problemas como vamos a ver después problemas de prestaciones y después también tampoco tiene soporte directo para multiprocesoradores a menos que se linke con una librería optimizada de álgebra lineal NumExpress es un paquete que está diseñado para digamos mejorar o evitar las limitaciones de NumPy básicamente es una máquina virtual que se encarga de evaluar expresiones y lo que hace es acelerar los cómputos básicamente haciendo un uso más eficiente de la memoria ¿Vale? el problema muchas veces no es la CPU sino cómo se usa la memoria y también tiene soporte de multiilos que está activo por defecto entonces si tenéis máquinas con diferentes cores esto lo puede hacer por ejemplo seguimos con el con el polinomio que teníamos ahí hemos visto que la ejecución en NumPy pues cuesta un segundo más o menos y usando NumExp digamos lo que le pasamos es la expresión como una cadena y él la compila internamente en tiempo real y después la ejecuta la convierte en código máquina y después la máquina interna la máquina virtual la ejecuta bueno pues de un segundo se ha pasado a 0 o 2 segundos ¿Vale? cuatro veces más y después otra cosa que podemos hacer es el polinomio en NumPy ¿Qué pasaría si lo ejecutamos en esta versión? ¿Vale? Esto se llama factorizar en lugar de de hacerlo con el con el original si factorizamos vemos que en lugar de tratar un segundo con NumPy también conseguimos optimizar ¿De acuerdo? Pero otra vez con NumExp tenemos también que continuar siendo bastante más rápido que con NumPy Bueno pues digamos aquí está la representación de los tiempos en una determinada máquina esta es la versión original del polinomio y esta es la versión factorizada si vemos en esta versión NumExp puede llegar a ser diez veces más rápido que NumPy ¿De acuerdo? y en esta menos entonces estamos interesados en saber el porqué de estas diferencias ¿Vale? Bueno la primera la primera diferencia se explica fácilmente aquí tenemos la versión original del polinomio y lo que hace NumExp es que se da cuenta que los exponentes de las x son enteros ¿De acuerdo? y un entero y esa operación de x al cubo se puede representar como x por x por x ¿Eh? evaluar x al cubo es mucho más lento mucho más costoso que x por x por x ¿De acuerdo? porque la máquina por defecto no puede entender que tres es un entero ¿Vale? Entonces tiene que usar la función pow del sistema para evaluar esa expresión ¿Vale? Y eso cuesta muchos ciclos de reloj NumExp optimiza eso Esa es la primera optimización pero sin embargo aquí ya no hay exponenciaciones ¿De acuerdo? Aquí simplemente hay multiplicaciones puras Entonces ¿Por qué si los dos usan además un solo core porque lo hemos dicho NumExp que por defecto usa un core solo pues Game NumExp continúa siendo más más rápido en este caso un factor 3 más rápido Se están ejecutando las dos cosas en C y además con la misma el mismo número de operaciones Bueno para responder esta pregunta pues tengo que hacer un interludio y hablar lo que es el problema de la CPU hambrienta ¿Vale? una vez os describa el problema creo que podéis entender mejor por qué funciona más rápido NumExp que NumPy La cita a la que me refería antes y que le da título a la charla es de Richard Seitz en su artículo It's the Memory Stupid que apareció en 1996 Richard Seitz es el padre de muchos microprocesadores en particular del Alpha ¿De acuerdo? que se empezó a hacer sobre los años 90 y él ya se dio cuenta que en toda la industria los chips podían ejecutar código mucho más rápido de lo que se puede alimentar a las CPUs con memoria con código y con datos ¿De acuerdo? Entonces él vio que tampoco tenía muy sentido continuar aumentando la velocidad de las CPUs si no se aumentaba igualmente la velocidad con la que se podía poner datos en la propia CPU Para verlo con un poco más de perspectiva aquí tenemos un gráfico que nos muestra la evolución en rojo está o en naranja la velocidad el incremento de velocidad en la memoria con los años del 82 al 2007 hay que actualizarla porque ya está un poco obsoleta y en verde está cómo está se está incrementando la velocidad de las CPUs En los años 80 y hasta el 90 más o menos hasta el año 90 las velocidades eran bastante comparables eso quiere decir que cuando la CPU quería un dato simplemente lo tenía que pedir al sistema de memoria y el sistema de memoria se lo daba instantáneamente no tenía que esperar Esto ha cambiado radicalmente conforme pasaban los años cada vez la distancia entre las dos líneas es mayor y ahora nos encontramos que las CPUs están paradas la mayor parte del tiempo ¿de acuerdo? Entonces no tenemos que preocuparnos demasiado por la velocidad de las CPUs sino cómo darles datos a las CPUs y esto para el tema de Big Data es muy importante El problema es tan gordo ahora mismo que la gente no solo publica reseñas o artículos está publicando libros sobre el tema ¿de acuerdo? Entonces uno de los libros que me ha llamado la atención que se publicó hace tres años es el sistema de memoria no lo puedes evitar y no lo puedes ignorar y tampoco lo puedes disimular ¿de acuerdo? O sea es un problema gordo está ahí y hay que hay que dar resolución y si queremos que nuestras aplicaciones funcionen rápidas lo tenemos que tener en cuenta Ahora mismo el el estatus de este problema en al día de hoy es que la latencia de memoria es mucho más lenta que los procesadores en un factor 250-500 O sea cuando un procesador pide un dato a la memoria tarda entre 250 y 500 ciclos tiene que esperar para que llegue El ancho de banda de la memoria está mejorando a un nivel mejor pero también continúa siendo más lento que los procesadores en particular cuando se están enviando ráfagas de datos a la CPU nuevamente van más lentos entre 30 y 100 veces más lentos en llegar a la CPU ¿de acuerdo? Sin embargo los vendedores de CPU cada vez nos dicen que están metiendo más cores van a más frecuencia bueno más frecuencia no porque no pueden subirla ya pero que están metiendo más cores muchas veces perdemos un poco la visión y muchas veces los cores no nos dan realmente más velocidad a menos que hagamos algo para que realmente los procesadores puedan gestionar más esa información mucho mejor bueno los fabricantes se han dado cuenta de esto desde hace mucho tiempo evidentemente y lo que han empezado a implementar son los cachés en las CPUs realmente una caché funciona básicamente como de forma muy similar a la memoria principal de un ordenador pero tienen unas latencias y unos anchos de bandas significativamente superiores ¿vale? sin embargo evidentemente cuanto más rápido van tienen que ser más pequeñas y eso básicamente es por un factor por un problema de disipación de calor ¿de acuerdo? si tú quieres hacer funcionar una memoria muy rápida disipa un calor impresionante ¿vale? entonces al final no pueden meter grandes cantidades de memoria dentro de los cachés por estos problemas de disipación y esto es un poco la evolución de arquitectura en los sistemas digamos en los años 80 los sistemas eran muy sencillos simplemente habían las CPUs la memoria principal y los discos mecánicos y bueno un programador tampoco tenía que calentarse demasiado la cabeza para sacar el máximo partido ¿vale? la CPU pedía datos la memoria se los daba rápidamente y después se almacenaba en el disco en los años en esta década que estamos ahora mismo tenemos un sistema que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 contando los discos de estado sólido como una jerarquía más en la jerarquía de memoria tenemos 6 niveles de jerarquía de memoria ¿de acuerdo? si no diseñamos nuestras aplicaciones para que tengan en cuenta esa jerarquía vamos a tener vamos a tener un problema de eficiencia grande lo que hay que tener en cuenta es las CPUs como en qué condiciones son más efectivas básicamente son en dos escenarios uno es cuando hay localidad temporal de los datos o sea cuando rehusamos los datos muchas veces y después cuando hay localidad espacial eso quiere decir cuando los datos se acceden de manera secuencial no de manera aleatoria ¿de acuerdo? entonces tenemos que intentar siempre que nuestro código siga estas estas premisas la técnica de bloqueo lo que hace es implementar estas premisas de una manera muy sencilla básicamente lo que dice la técnica de bloqueo es si tenemos que hacer una operación entre los entre los arrays A y B lo que se hace es dividir los conjuntos de datos en A y en B en trozos ¿vale? en diferentes bloques que se llaman estos bloques se transmiten bloques que son secuenciales por eso estamos el tema del bloque tiene que ser contiguo entonces se transmiten en la caché en la caché se opera con ellos lo máximo posible una vez los datos están en la caché hay que rusarlos evidentemente para sacar el máximo partido de los cachés y una vez se tiene un resultado final ya decimos vale pues ya hemos acabado con él y depositamos el bloque en la memoria en la área de memoria donde tiene que ir al final esta técnica es muy sencilla y cualquiera que esté desarrollando puede usarla y verá incrementos en prestaciones bastante importantes bueno y ahora con esta introducción o este paréntesis que he hecho un poco de bajo nivel creo que ya podemos entender el porqué digamos la librería Numex puede ser tres veces más rápida que NumPy cuando los dos están haciendo exactamente las mismas operaciones y lo hacen desde C esta es la manera que tiene NumPy para ejecutar por ejemplo una operación muy sencilla que es A por B más C tenemos los arrays A y B que están en memoria entonces NumPy lo que hace es primero calcula A por B y lo deja en un temporal ¿de acuerdo? si los arrays son muy grandes esos tres temporales no caben en caché se tienen que mover a memoria ¿vale? entonces una vez este temporal ya está calculado se coge este temporal y el C y se hace la suma que queda ¿vale? para calcular el resultado definitivo todo este todo este trasiego es muy costoso en tiempos de en tiempos reales porque el acceso a memoria es muy lento ¿qué es lo que hace NumEx? NumEx lo que hace es aplicar la técnica de bloqueo divide los 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 arrays los divide en bloques ¿de acuerdo? transmite los bloques a la caché hace todas las operaciones en caché sin moverlas a memoria en ningún momento y cuando acaba con un bloque lo mueve al sitio definitivo ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hemos evitado? hemos evitado la creación de temporales completamente en memoria ¿vale? esta técnica tan sencilla hace es la responsable de que tengamos estos incrementos de tiempo ¿de acuerdo? entonces es muy importante el con esto que voy a decir que el acceso a memoria ahora mismo es uno de los factores claves y cuando digo memoria digo todo el stack digamos de toda la jerarquía de memorias incluyendo los discos es muy importante a la hora de diseñar aplicaciones eficientes más que muy importante es fundamental bueno nuestra empresa estamos trabajando trabajando con una con una librería que se llama Namba que va mucho más allá de Numexp ¿de acuerdo? Numexp también tiene sus limitaciones como todo y básicamente las limitaciones es que solo puede trabajar con elementos que pertenecen a la misma a la misma fila básicamente solo puede gestionar índices en estos en estas computaciones que sean el mismo o sea la i aquí en este bucle no puede cambiar por ejemplo esto no se puede ejecutar con Numexp ¿de acuerdo? nuestra empresa lo que hemos hecho es hacer un otra librería que supera que mejora o que va bueno que elimina estas limitaciones de Numexp y básicamente es otro JIT ¿vale? es un just-in-time compiler lo que pasa que puede digamos traducir un subconjunto de Python mucho más grande de lo que puede traducir Numexp ¿vale? y lo traduce a un código digamos intermedio ese código intermedio es código de LLVM no se si hay gente de aquí que lo conoce el proyecto ¿vale? pero bueno es una es una infraestructura es un compilador pero además viene con una máquina virtual ¿vale? entonces ese código máquina se puede ejecutar en la máquina virtual del proyecto LLVM ¿vale? esa máquina virtual es muy eficiente y el resultado es que esta librería puede obtener unas prestaciones muy parecidas a Numexp pero con mucho muy parecidas o mejores pero con más flexibilidad ¿vale? aquí describo un poco cómo funciona Numba se coge se coge una función en Python simplemente se escribe ahora vemos un ejemplo se pasa a una a una interfaz LLVM LLVM P que digamos usa toda la infraestructura de LLVM para generar código para diferentes que se ejecutan eficientemente para diferentes plataformas ¿de acuerdo? plataformas hardware puede funcionar con diferentes fabricantes en particular pues con con las CPUs típicas de toda la vida de Intel o también con con GPUs ¿de acuerdo? y y todo eso digamos se puede hacer desde Python o sea que es bastante bastante innovador viendo una función Python correr a velocidades de C en plataformas Intel o en plataformas de GPUs porque también se puede ejecutar digamos en tarjetas gráficas aquí hay un ejemplo de cómo funciona Namba esto es esto es una función en Python y básicamente para usar Namba es tan sencillo como decorarla esto es un decorador en Python y básicamente lo que decimos es los parámetros de cálculo en este caso de poly de qué tipo son y la dimensión en este caso solo tiene una dimensión ¿de acuerdo? con esta información adicional esto se llama el tipado digamos Namba puede compilar esto y genera o código LLVM que se puede ejecutar de manera muy eficiente vamos a hacerlo en nuestra en nuestro ejemplo aquí está ¿vale? ejecutamos esto ahora mismo ya lo ha compilado la compilación es casi inmediata y esto es la ejecución ¿de acuerdo? vemos aquí que la ejecución ha tardado 0.12 segundos cuando antes estábamos tardando con Numex 0.18 segundos ¿vale? o sea esto es casi velocidad esto es prácticamente velocidad de C C puro con C no se puede llegar a velocidades mejores que esto y aquí hay una tabla ya más o menos definitiva donde se ve Namba comparado con Numex para los tipos de polinomio 1 y para el tipo 2 que es el factorizado y esto está compilado en C y además paralizado ¿de acuerdo? aquí hay un ejemplo en C puro y paralizado por el ejemplo optimizado vemos que Numba tarda básicamente lo mismo que la versión en C ¿eh? y aunque la función la hemos hecho directamente en Python imaginaros la velocidad de desarrollo que permite esto cuando estáis desarrollando aplicaciones nuevas en lugar de hacerlo en C que hay un paso de compilación intermedio desarrollarlo en Python y con la convicción de que lo que estáis haciendo va a correr a velocidades a velocidades muy rápidas en la CPU y esto para una analista de datos es muy importante también sobre todo con temas de Big Data en este caso el tiempo de compilación para la función son 0,02 segundos pero tampoco es demasiado comparado con lo que tarda la la función en ejecutarse bueno pues esto es Numba Numba es código Python que puede alcanzar velocidad de C pero sin programar en C parece magia pero no lo es y sobre todo lo que es importante es que no perdemos la interactividad hace poco nuestro CEO no se ve bien en la foto vaya se falta un poco de luz pero bueno aquí está Travis Oliphant el autor de Numba esto es el el super computing el meeting de super computing que este año ha sido en Estados Unidos en Utah y bueno esto es el stand que teníamos allí y bueno pues estaba Travis explicando como poder usar GPUs con código Python una cosa completamente innovadora que la gente nadie se esperaba que se podía hacer eso toda la gente que va allí solamente son expertos super expertos en C C paralelo Fortran ¿de acuerdo? Python era un lenguaje que estaba excluido nosotros queremos cambiar eso y realmente pues la gente esta es otra perspectiva de la charla pues la gente pues estaba curiosa ¿no? se decía ¿cómo puede ser que Python pueda hacer este tipo de de cosas? pues sí lo puede hacer y esto es una muestra más de lo que queremos hacer en nuestra empresa ¿cuánto tiempo? ¿cinco minutos? vale bueno y ahora en los cinco minutos que me quedan quiero un poco explicar cómo pensamos aplicar todo esto que he dicho a los nuevos contenedores para Big Data que estamos pensando en en implementar y que dentro de muy poco tendréis versiones open source para jugar con ellas si alguien si alguien tiene interés bueno evidentemente muchas veces obviamos la necesidad de un buen contenedor porque creemos que para gestionar Big Data simplemente hace falta velocidad eso es falso porque dependiendo de cómo almacenas la información tú puedes conseguir mejores velocidades o mejores o peores velocidades entonces digamos en Continuum estamos muy interesados en digamos en encontrar estructuras de datos óptimas para alcanzar velocidades críticas en las grandes cantidades o velocidades de proceso altas en estos grandes contenedores ¿de acuerdo? NumPy por ejemplo no es un buen contenedor para Big Data porque por ejemplo en Big Data muchas veces lo que queremos es la operación de append ¿vale? queremos añadir información nuevamente en NumPy lo que se hace es cuando está el array en memoria y se quiere otro contenedor con la suma de los dos lo que se hace es copiar el contenedor anterior a una nueva área de memoria y en ese momento se copia ¿de acuerdo? se reserva un área un poco más grande y se hace la copia esto realmente como hemos visto la operación de copia en memoria es carísima ¿vale? esto no es bueno lo que estamos pensando en hacer es para nuestro siguiente producto que se llamará Blaze es implementar contenedores que están discontinuos en memoria ¿vale? esto que ventaja en lugar de ser un bloque de memoria todo contiguo es diferentes bloques pequeños que simulan el array total esto es la gran ventaja que tiene es que no requiere copias ¿de acuerdo? cuando queremos añadir estos datos aquí al contenedor en lugar de hacer la copia los trozos anteriores se quedan igual y lo que vamos a hacer es comprimir digamos el trozo que ya existía que queremos añadir a un nuevo trozo y este nuevo trozo va a formar parte del contenedor ¿de acuerdo? esto va a ser muy importante y creemos que va a tener digamos mucha mucha repercusión en la velocidad de los contenedores he dicho que la información va a estar comprimida ¿de acuerdo? ¿por qué queremos comprimir? primero porque comprimiendo se hace un mejor uso de la memoria puedes meter más datos en la misma cantidad de memoria pero segundo porque estamos convencidos que si las CPUs son tan rápidas ahora mismo ¿por qué no vamos a tener la información comprimida en memoria en lugar de tenerla sin comprimir bajarla a las cachés descomprimir a las cachés y una vez tan descomprimidas actuar sobre ella ¿vale? en lugar de transmitir todo el trozo grande a la caché y empezar a funcionar con él o sea esos dos tiempos bajarlo un trozo más pequeño y descomprimirlo creemos que puede ser más rápido que tener que bajar el trozo grande o sea la compresión para nosotros puede tener esas dos esas dos ventajas esto no es ciencia ficción ¿de acuerdo? y por ejemplo usando BLOSC que es el el compresor que hemos desarrollado en Continuum vemos que por ejemplo para el tema de genómica ya hay gente que lo está usando para acelerar el acceso a las bases de datos de genoma humano ¿de acuerdo? aquí nos damos cuenta no voy a entrar en detalles porque no tenemos tiempo pero aquí está la velocidad de copia en memoria ¿vale? esta es la raya de puntos pues usando compresión estamos estamos consiguiendo velocidades de acceso a la memoria mucho más rápidas ¿vale? parece un contrasentido pero es así ¿eh? evidentemente dependiendo del tamaño del bloque y de una serie de parámetros podemos conseguir unas velocidades o otras pero digamos el factor fundamental la cosa a recordar es que la compresión no solo es para consumir menos memoria sino para hacer más rápido el acceso a memoria eso es la cosa y bueno y aquí estará Blaze como hará los digamos las ejecuciones evidentemente Blaze los contenedores no van a estar en memoria van a estar en disco evidentemente y lo que vamos a hacer es usar todo el proceso de bloqueo para trabajar siempre por bloques para optimizarlo y los bloques siempre van a estar comprimidos ¿de acuerdo? entonces estos bloques digamos el sistema operativo se va a encargar de dejarlos comprimidos también en un minuto ¿vale? en memoria y después podemos usar las máquinas virtuales que ya tenemos en particular Nomexp y Nomba para poder trabajar con ellos bueno y este es el último mensaje que quería transmitir por hoy que los grandes cantidades de información son muy difíciles de manejar evidentemente entonces tenemos que mirar muy bien que contenedores son los óptimos para nuestros datos y que perder un poco de tiempo para ver cuáles son los mejores contenedores pues que al final nos va a ser bastante productivo a largo plazo o a medio plazo bueno pues nada simplemente decir que las ideas básicas en mi charla que Python creemos que es un lenguaje perfecto o casi perfecto para el tema de Big Data perfecto no hay nada ahora mismo no solo Continuum sino todos vosotros tenemos que ser muy conscientes del problema del acceso a memoria para obtener velocidades buenas de proceso y también pues que elegir los contenedores de datos apropiados es muy importante para todo el tema del proceso de Big Data y bueno voy a acabar con una cita que he oído hace una hora con la presentación de Oscar de Bustos de el representante de Bull no lo he puesto pero bueno me ha gustado la cita y yo creo que es bastante apropiada para lo que acabo de explicar el éxito del Big Data lo conseguirán aquellos desarrolladores que sean capaces de mirar más allá del estándar y sean capaces de entender los recursos hardware subyacentes y la variedad de algoritmos disponibles creo que esto es realmente el core del Big Data aunque él decía también del HPC que esto es el pan de cada día del HPC pues también lo es del Big Data en mi opinión bueno pues gracias y si hay alguna pregunta pues ¿hay alguna pregunta? sí hola buenas tardes buenas yo he intentado trabajar he visto que vuestro Numba va sobre una sobre una máquina virtual que yo no conocía y que trabaja sobre OpenCL CUDA tal el LVM sí yo he intentado hacer trabajos en Python sobre distintas GPUs siempre me encuentro con el problema de que al final tengo que hacer el core que se va a ejecutar en la GPU lo tengo que hacer en C eso es el problema ¿cómo lo solucionáis? bueno si los encontrados ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿qué lenguaje usabas antes? yo uso Python Python pero para hacer el core el kernel digamos el kernel que tengo que subir a la GPU tengo que hacerlo en C eso lo va a hacer automáticamente eso lo está haciendo automáticamente iba a decir lo va a hacer no lo está haciendo ya con la última versión de Numba la versión comercial Numba Pro que acabamos de publicar esta semana justamente y eso es lo que estaba enseñando Travis Oliphant digamos en la reunión de Supercomputing ¿y eso lo vais a liberar para uso normal o solo en versiones de Procomputing? eso lo vamos a liberar seguramente nosotros creemos somos muy partidarios del software libre ¿vale? pero también creemos que hay que recaudar o sea los programadores necesitan comer ¿vale? entonces nuestra política va a ser vamos a tener dos versiones de Numba ahora mismo ya hay una versión open source de Numba pero esa versión no genera código para GPUs automáticamente ¿vale? solo para CPUs pero en un año vista o por ahí vamos a liberar la versión de GPUs también va a ser open source muchas gracias hola me ha parecido interesantísima tu charla quería preguntarle si estás trabajando en algo en multicore porque claro Python tiene el problema de que es monocore el GIL no es monocore tiene el GIL del log exacto y claro nosotros estamos pensando en lenguajes tipo Scala o otros pero ¿habéis visto alguna solución para romperse? es muy interesante tu pregunta y de hecho he intentado responder lo que pasa es que claro con tan poco tiempo no lo he podido dejar muy claro las librerías de Numexp y Numba las dos soportan multicores eso quiere decir que todos los cálculos por ejemplo Numexp digamos coge todos los cores que detectan el sistema y los usa automáticamente a menos que tú le digas no quiero usarlos todos porque por algún motivo quiero reservar otros para otras cosas y úsame solo esta selección ¿de acuerdo? o sea Numexp digamos el GIL solo actúa a nivel de digamos la ejecución del código Python todo esto que estaba hablando son librerías en C que están por bajo y esas librerías de C no están sujetas a las limitaciones del GIL ¿vale? y de hecho ahora mismo ya se soportan no lo he mencionado explícitamente tenía gráficas que lo mostraban pero no sé a lo mejor puedo si no te la pregunto en el café sí, sí no, pero exacto podemos hablarlo después vale muchas gracias Francesc muy bien aplausos 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 chau chau